Pablo, ¿estás buscando algo? Sí, busco ser feliz, pero no entiendo el mapa. Más de uno quisiera comprar un mapa, ¿eh? Para conducirnos a la felicidad. Sin embargo, en el Evangelio de Jesús nos ofrece el camino para ser felices. Porque la felicidad no es cuestión de suerte. Más bien es el resultado de las actitudes que vamos tomando en nuestras vidas. Así lo recoge Lucas en estas bienaventuranzas y en esos ¡ay! que dice el Señor. Un camino que nos lleva a realizarnos como personas y un camino que nos va destruyendo. Todos queremos ser felices. Todos anhelamos y deseamos poder alcanzar ese estado, esa plenitud, esa realización como personas. El tema es donde lo estamos buscando. Que pensemos qué camino estamos tomando en nuestras vidas para concretarlo. Está bueno que hoy aproveches para pensar cuál es tu rumbo, cuáles son tus decisiones, tus actitudes, tus opciones en la vida. ¿Cuál es tu mapa? Feliz vos si te animas a seguir el camino de Jesús. Aunque hoy parezca difícil. No tengas miedo. Bueno, vamos que se puede.